Por eso que te van a llenar una camiseta, es una gala de niños, la gente de Razia, sus hijas, por eso es el salario de Corbinario, el salario de Pino, Razia de Lugas, la camiseta, Paco y Patricario, que es la marca de Dios, y el salario del lanzamiento de Volkswagen, Pinto Pidi, nueva salario Fox, una nueva pica, Amarok, Pinto Pidi, con su seguro oficial, Volkswagen. Gracias.